Muy buenas, estimados seguidores. Bienvenidos a este webinario gratuito organizado por Trilo Givali, patrocinado por XM Broker, en donde hoy vamos a hablar en este webinario gratuito de lunes 14 de septiembre. Vamos a hablar sobre las oportunidades para hacer dinero hoy, es decir, qué oportunidades nos está ofreciendo el mercado, tanto el mercado de visas como el mercado de índices para poder generar dinero, generar algún tipo de inversión u oportunidad, tanto en day trading como en swing trading, desde el punto de vista del mercado Forex y desde el punto de vista de los índices. Ese va a ser un poquito el planteamiento que vamos a iniciar hoy. Antes de nada quiero saludar, saludos a Celia, saludos a Sinan, muy buenas a todos los que os estáis ahora mismo conectando. Vamos ya por 67 en directo y vamos subiendo. Vale, así que nada, empezamos ya el webinario, como os digo, de Trilo Givali patrocinado por XM Broker y en el cual, recordad que desde Trilo Givali tenemos una formación muy, muy potente, la primera carrera profesional de trader avalada con diploma oficial por la EF Business School. De acuerdo, hay un tema muy importante sobre esta pirámide y quiero iniciar este webinario ya dándoos una gran noticia. Obviamente nosotros quisimos crear con Trilo Givali la primera carrera profesional de Master Traders Pro, como sabéis, lo hemos conseguido, queríamos de alguna manera democratizar esta profesión y que no solo fuera una profesión exclusivamente para personas con alto poder adquisitivo previamente, sino que fuera para todo el mundo. Es decir, que todo el mundo, independientemente de la condición económica en la que se encontrara, pudiera formarse como trader, como quien se forma en otras profesiones. A partir de ahí conseguimos también que el diploma que ofrecemos estuviera acreditado y avalado por la EF Business School, que es la mayor escuela de negocios de Acoruña y que también tiene formación en América Latina. Por tanto, es una formación oficial. Quedamos en tres niveles donde el primer nivel, como sabéis, lo tenéis absolutamente gratis. Es decir, todo el mundo puede empezar en ello sin antes haber invertido un solo euro. Con eso, vuelvo a repetir, que lo que queremos es que nadie se quede sin esa oportunidad en la formación. A mí el trading me aportó mucho y en este proyecto de Trilogy Value, cuando lo habíamos creado, teníamos un tema común que era ayudar a la gente a ganar dinero y quisimos llevar el trading a un nivel que todo el mundo pueda acceder. Pues por tanto, por eso, por esa razón, decidimos regalar el primer nivel para que todo el mundo, al menos se pueda quitarle el gusanillo de saber si se quiere dedicar al trading o no. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, os comento que también habíamos, ahora hemos llegado a otra cosa, que era financiar la pirámide. Es decir, que esa pirámide que salía con un descuento potente de 1.925 euros a solo 695, toda la formación, aquí lo tenéis, pues ahora mismo, todo esto, hemos llegado a un nuevo acuerdo y la pirámide formativa, como os digo, el pack full pirámide, lo podéis ahora obtener financiado a tres meses sin intereses. Es decir, que por menos de 240 euros al mes podáis estar ya formándoos con la primera carrera de trading profesional que existe. Todo ello, y ahora mismo, como os digo, lo acabamos de conseguir hoy, podéis realizar la pirámide financiándola a tres meses sin intereses. Lo cual, obviamente, esto va a ayudar mucho a que se pueda llevar una formación a buen precio, desde casa, con tranquilidad, sin límite de tiempo y aprendiendo. Bueno, os comento que cualquier duda que tengáis, tenéis el correo de mi equipo en contact.arroba.trilogyvalue.com Bien, vamos ahora a ver la parte de las oportunidades de inversión más interesantes. En el caso, por ejemplo, aquí del euro dólar, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que detectar los puntos o los síntomas de debilidad de ciertos activos, o fortalezas, para buscar oportunidades, que es un poco lo que vamos a ir viendo a continuación. Empezamos por una de las primeras oportunidades de inversión. Bien, tenemos aquí el tema del euro dólar. Bien, en el euro dólar, en gráfico diario, estamos en una zona de distribución muy impoderosa. Vale, con, como podéis ver aquí, con bajada clara en el MACD. Esto, lo que nos está marcando aquí en el euro dólar, es que hay un síntoma de debilidad donde podemos buscar un movimiento corto, cuyo objetivo va a ser la zona soporte ahora que nos marquen aquí estos máximos. Vale, el máximo de febrero, marzo y el máximo de junio. Bien, entonces, una vez que unimos esto, ahora atentos, podéis ver que el euro dólar tiene un movimiento de caída potencial hasta la zona del 1,12, 1,12, 50. ¿De acuerdo? Desde este nivel estamos hablando de un movimiento de unos 600 pips de caída potencial, es decir, un movimiento bastante, bastante fuerte. Este movimiento de 600 pips reforzado con un MACD en bajada es una de las oportunidades más interesantes que se puede dar, como os digo, en el mercado Forex. Además, tengamos en cuenta ahora esto, ¿lo veis? Voy a poner un poquito más detallado para, si cabe, poder precisar. Ahí lo tenemos. Fijaros, tenemos un máximo en cuatro horas. Otro. Y otro. Y desde aquí el movimiento, ¿vale? Puede tener un movimiento de caída de unos 600 pips. Un movimiento bastante potente en el caso del euro dólar. En el caso de la libra dólar, ¿vale? La libra dólar, obviamente, la libra dólar tenemos un movimiento que ya está bastante adelantado. Es un movimiento que está bastante adelantado ya, porque la libra dólar, venimos comentando en Trilogy Value, en nuestros Market Vision de señales, que la zona del 1.30 iba a romper, iba a provocar aquí un movimiento de bajada bastante poderosa. Entonces, en el caso de la libra, ahora lo que podemos hacer es ir aprovechando cualquier punto en donde la libra dólar se apoye sobre, nos acerca aquí sobre la directriz bajista, la resultante de unir los máximos decrecientes en frente a cuatro horas. Os recuerdo que siempre, cuatro horas es el ideal para buscar las operaciones swing, porque en estas zonas es donde realmente se posicionan las manos fuertes, donde hay más capital, más contrapartida. ¿De acuerdo? A partir de aquí simplemente trazamos una paralela, proyectamos, unimos este mínimo con este. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos aproximadamente. ¿Vale? Y ya vamos cogiendo un poquito la tendencia, ¿no? La libra, para buscar unas oportunidades. Entonces, ahora que tenemos esto, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí otras zonas para buscar cortos y aquí tendremos una segunda oportunidad en la libra para buscar movimiento de bajada. A veces puede ser un movimiento largo como este que nos favorece o otra vez un movimiento más corto. ¿Vale? Depende un poquito aquí de lo que quiere hacer la libra dólar, pero ya os digo, el movimiento mínimo, estamos hablando aquí de 240, 250 puntos. Es decir, que tenemos un movimiento extraordinario para buscar aquí, aunque sea un time frame de una hora, estamos en un ratio 2 a 1, 250, 240, 240 aproximadamente puntos de caída y por 240 nos podemos poner un stop loss de 120. ¿Vale? un ratio 2 a 1, estamos trabajando un time frame de una hora, tendencia bajista, estamos buscando cortos desde la parte alta del canal bajista, ventaja, ventaja estadística. Al final, aquí tenemos una segunda oportunidad clara que podéis ver para buscar ahí movimiento bajista. y además, ¿cómo sabéis, cómo sabéis, la libra dólar tiene una correlación ¿qué? ¿directo o indirecta? Con el euro dólar. ¿Correlación directa o indirecta? Directa, correcto. Al tener correlación directa o correlación positiva quiere decir que si baja la libra dólar baja el euro dólar. Y por otro lado, si ahora esto lo miramos respecto a otro de los activos de las monedas más potentes, ¿qué correlación hay de euro dólar y libra dólar respecto a dólar franco suizo? Esto, como se conoce tridente forex, la estrategia que explicamos en la pirámide, una de las tantas estrategias que se explican. Y efectivamente aquí me decís indirecta, correcto. Es decir, que si baja euro dólar baja libra dólar sube el dólar franco suizo y viceversa. Por tanto, si ahora nos vamos al dólar franco suizo ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que el dólar franco suizo ¿lo veis? está en un soporte viene bajando y ahora ¿veis el movimiento? Este es un movimiento de giro alcista correcto, como dice Miriam, correlación inversa con dólar franco suizo. Efectivamente. Ahora vemos ahí un movimiento de largos ¿vale? Y ahora decimos bueno, ¿y hasta dónde puede llegar? Pues vamos a ver qué zonas de resistencia. Si yo me voy aquí y me encuentro esto que actuó como soporte y me encuentro esto que actuó como soporte y me encuentro esto que actuó como soporte yo puedo ver aquí que aquí el mercado ahí tiene control del mercado del precio del dólar franco suizo. Entonces, si me voy aquí ver a 1 fijaros con qué sencillez vale 0.93 vamos a poner 0.94 fijaros con qué sencillez vamos sacando una zona de control sin hacer aquí grandes cosas la clave para poder encontrar oportunidades de ganar dinero siempre es sabiendo dónde hay que ganar dinero y todas esas estrategias como os digo que encontraréis en la pirámide con el diploma oficial todo ello vais a tener 111 vídeos 111 vídeos que por 695 y financiado pagándolo a 3 meses sin intereses vais a tener una formación absolutamente absolutamente bueno pues más sencillo completa la formación y muy importante de todo ello como os digo avalado con un diploma oficial por tanto el que quiera como digo desarrollarse como trader siempre tendrá que tener un conocimiento global de todos los mercados no vale decir bueno a mí me gusta el euro dólar solo pero euro dólar 5 minutos o pero solo acciones no un trader profesional verdaderamente tiene que controlar de todos los mercados otra cosa es que luego le guste más unos mercados u otros etcétera pero requiere saber invertir e invertir en diferentes mercados ¿vale? para llegar a ese nivel profesional porque vamos a tener diferentes vías de ingreso yo os hablo a nivel personal de cómo lo hago siempre que siempre digo yo a nivel de profesional opero en el mercado de opciones que lo explicamos en la introducción de las opciones también en la pirámide pero mercado de acciones os digo la pirámide lo vais a formar y el experto en acciones operamos operativa de CFDs y futuros y hay que entender absolutamente todo ello porque con todo ello ¿vale? uno va teniendo diferentes ingresos hay años que un mercado de opciones y de acciones va muy bien o tal vez va mejor el de CFDs entonces la idea es ir alternando y teniendo ingresos constantes ¿de acuerdo? entonces en el dólar franco suizo como veis tenemos ahí movimiento ahora solo nos queda ¿vale? unir lo veis aquí los máximos los máximos decrecientes del año ahí ahí y como podéis ver aquí la zona del 0.94 0.93 y medio también llega aquí la directriz bajista con la resistencia por tanto ¿vale? ya es colocarnos un poquito más aquí y calcular que la zona aproximadamente del 0.93 y medio 0.94 ahí tenemos dos razones por las cuales el dólar franco suizo puede buscar movimiento alcista vais entendiendo el trading veis que si hay las herramientas adecuadas uno puede hacer trading sencillo sin ver tanto indicador y entender que una operación en un lado sale otra operación de otro sale otra oportunidad de otro aquí vemos 300 pips ¿vale? 300 pips de movimiento de subida yo esos 300 pips entiendo cuando hice la pirámide que debo mirar en mi time frame que es 4 horas con time frame de 4 horas yo tengo que dividir entre 3 el take profit que me ha salido por tanto 300 puntos de subida sé que entonces tendría que ser 100 300 entre 3 porque estoy en 4 horas 100 yo ahora calculo aquí 100 puntos a la baja y digo bueno pues aquí tengo que poner el stop está por debajo de los mínimos ¿lo veis todos? por tanto en este caso ya está haciendo incluso mínimos de curvatura yo voy a entrar con este nivel voy a arriesgar un tercio para intentar ganar tres veces lo que he invertido y con esto como podéis ver pues bueno tú arriesgas un tercio de lo que puedes ganar buscas aquí largos cortos en la libra dólar cortos aquí en el euro dólar desde la zona de resistencia este va un poquito más atrás y con esto vamos aumentando y aumentando continuamente los puntos de entrada en el caso por ejemplo del SP500 os pongo otro ejemplo más operativa del swing tampoco quiero que en este webinario sea un webinario donde pues eso que demos demasiadas entradas igual una vez un poquito ya más a nivel complejo de correlación y tal voy a poner ahora un par de entradas más sencillas pero quiero que entendáis que el potencial de ir viendo entradas en todo momento una más a corto otra más a largo plazo es lo que hace un trader ser siempre robusto en el mercado y ver donde la mayoría de los traders no ven fijaros esta directriz estoy uniendo los máximos de 2018 los máximos del 2020 aquí en los anteriores y fijaros bien ahora este nivel los 3500 en el SP veis porque hemos llegado al techo otra vez y ahora viene otro movimiento de caída está más sobrecomprado el SP en cada testeo vamos mínimo a buscar la media mínimo la media ¿vale? si podría ser un megáfono José en el movimiento que estás comentando efectivamente luego si unimos los mínimos ¿vale? tenemos aquí un movimiento como digo bastante bastante interesante entonces este movimiento como veis es un movimiento que el mercado que ya lo había hecho en Wall Street en gráfico diario ya lo había hecho antes o al iniciando 2020 antes del movimiento de caída pero es que ahora lo está haciendo en semanal ¿vale? no tendríamos quiero decir por qué llegar aquí a la zona de los 2000 pero sí que podría el mercado volver a irse a este nivel ¿eh? cuidado a la zona de los 2800 ¿vale? la zona de los 2800 gracias Javier por el buen análisis como os digo el movimiento es bastante potente en un momento otro pero ahora mismo tan solo con unir Fibonacci y ver los niveles mínimos ¿vale? yo considero que obviamente la zona del 50% de Fibo que son los 2900 este suele ser un objetivo bastante habitual en Fibonacci ¿vale? por no decir el que más entonces la zona del 50% si os fijáis es una zona pues bastante conflictiva y además a medida que el SP pueda bajar en la media de 200 va a subir es decir por aquí que la zona aproximadamente del 2900 ¿vale? 2900 2800 es la zona clave estamos hablando aquí como os digo de 500 600 puntos un 15% de caída que bueno es una corrección dentro dentro de toda la subida que se lleva en el SP bastante habitual en el caso del DAX alemán pues bueno en el DAX ni que decir tiene como sabéis que la zona del 13300 es una zona de resistencia ¿no? esto desde aquí vemos los movimientos ahora bien el movimiento ¿vale? el movimiento del DAX cuando se decía oye es que el DAX tuvo un movimiento exagerado y nadie se podía calcular hasta donde podía caer ¿vale? sobre todo desde aquí bueno yo os advierto que este movimiento de caída los venía advirtiendo desde junio del 2019 una caída de en torno al 25 en Wall Street vale decir que hay formas obviamente de predecir ciertos movimientos ahora este movimiento los mínimos estaban controlados perfectamente fijaros aquí en los mínimos ¿veis como el mercado controla controla me pone en semanal para que se vean bien ¿veis como el mercado controla perfectamente los niveles? entonces tenemos que tener eso en cuenta ¿vale? para bueno pues movimientos que podría tener también el DAX en estos niveles ¿vale? movimiento ahí de curvatura y fijaros en el MACD fijaros en el MACD en el DAX también de debilidad muy muy próximo a nivel 0 ¿vale? después de la fortaleza que ofreció aquí entonces pero bueno tenemos un movimiento interesante ahora bien si seguimos con las correlaciones ¿vale? fijaros el K40 ¿vale? el K40 tiene unos máximos ligeramente decrecientes ¿vale? bastante interesante además y aquí lo mismo es decir tenemos un movimiento en el K40 donde la caída mínima el 50% ¿lo veis? solo el 50% en el K40 estamos hablando desde los niveles actuales de unos ¿lo veis todos? 600 puntos ¿vale? 600 puntos para un activo de 5.000 estamos hablando aquí de un 12% de caída por tanto como os digo todo este tipo de movimientos potenciales son oportunidades para hacer dinero en gran cantidad ¿vale? porque es un movimiento como os digo sencillo es un movimiento a potencial y es un movimiento correlacionado fijaros el Eurostock 50 ¿cómo respeta la media? ¿vale? cuando el precio respeta así la media en diferentes mercados tenemos que tener en cuenta de siempre buscar señales bajistas tenemos que desechar cualquier tipo de señal alcista pequeñas figuras técnicas todo ese tipo hay que desecharlo porque la principal la media de 200 se impone en diario la tendencia entonces si buscamos aquí solo oportunidades cortas vamos siempre a tener un plus de ventaja estadístico ¿vale? esto hay que tenerlo siempre muy muy en cuenta entonces este movimiento también es decir el movimiento que se puede dar aquí en el caso del Eurostock fijaros bien ¿lo veis? a zona del 50 estamos hablando aquí de niveles del 2850 entre el 2800 y el 2900 tenemos ahí eso más tirando al 2900 pero bueno tenemos un movimiento súper importante por eso digo que hay que tengamos en cuenta esta zona también para trabajarla ¿vale? porque en gráficos diarios podemos irnos a un time frame de 3 a 1 4 a 1 entonces aquí un movimiento de 450 puntos 4 a 1 estamos hablando aquí de unos 110 pips de stop ¿vale? niveles de 3430 3450 y desde ahí pues bueno tenemos un movimiento ya os digo bastante poderoso un stop loss de 4 a 1 bastante alejado porque estaríamos por encima de las resistencias y luego como os digo la fortaleza de cómo realmente el DAX lo tienen controlado ahora está en una zona de distribución y aquí no hay no hay mucho más ahora que hacer recordar además SP fijaros bien cómo lo han controlado esto es muy claro lo frena ahí y ahora hora bruja este viernes recuerda que este viernes 18 tenemos hora bruja vencimiento de opciones y futuros y esto tiende a provocar ciertos síntomas de volatilidad o el aumento de la volatilidad se produce con caídas en las bolsas y ahí ya os digo lo que puede ocurrir después una vez que pase la hora bruja a partir del próximo lunes se puedan acelerar enormemente las caídas en el caso del IBEX como sabéis venimos comentando y aprovechando corto desde el 20 de julio cuando se dio ese tercer toque aquí que esto fue maravilloso y le cogimos un 10% de caída primer toque segundo toque tercero vale tercer toque aquí los que seguís el grupo de señales que tenemos en el trilogy value fijaros bien aquí las señales y consejos de trading esto lo podéis tener y aquí comentamos desde aquella cómo aprovechar los cortos desde los 7600 en el IBEX vale tanto con opciones como con CFD todo este tipo de señales y también informes del equipo del trilogy value sobre acciones vale lo podéis tener pero también como os digo podéis conseguirlo de forma gratuita o contratando la pirámide vais a tener un mes gratuito también o directamente vale lo tenéis aquí simplemente abriendo vuestra cuenta con FXGN desde nuestro enlace vais a tener gratuito un mes de señales y consejos de trading con ello podréis obviamente operar y aprovechar todas estas oportunidades que hoy os estamos explicando pero que recogemos todas las semanas en un vídeo de más de media hora nos damos las oportunidades que vamos a trabajar desde el equipo de trilogy value que obviamente podéis vosotros copiar entonces desde el caso del IBEX observar bien como el mercado está en una zona absolutamente increíble vale para desplome el IBEX obviamente viene goteando a la baja como decíamos lleva ya una caída de un 12% pero atentos ahí porque lleva ya varios días cerrando por debajo de los 7.000 en este caso hoy 6.932 y ese movimiento mínimo nos va a llevar lo más seguro a esta zona y digo al igual que estábamos hablando aquí esta zona de máximos segundo toque y el tercero 1 2 3 boom para abajo pues a partir de aquí atentos a esta zona atentos a esta zona porque esto nos implica que como mínimo el IBEX va a ir a testear este tercer toque que rebote ya ahí se frene se establece pero ¿lo veis todos? entonces esta zona los 6.400 puntos aproximadamente nos llevan a ver un IBEX que puede desplomarse unos 500 bueno más o menos un 8% que podría caer como mínimo como mínimo el IBEX ahora bien si tenemos en cuenta el Eurostock 50 que puede caer un 15 o el K40 de París que puede caer un 15 o el DAX en este movimiento y el SP que hablábamos de la media pues bueno todos nos están dando un 15 ¿vale? entonces esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque entonces obviamente nos van a decir que el IBEX pues bueno no tiene mucha dificultad para ir a buscar los mínimos o al menos la zona de los 6.400 esto como os digo oportunidades ya fijaros bien la cantidad de oportunidades que estamos buscando y luego tenemos aquí para cerrar el EURO YEN ¿vale? el EURO YEN está en una zona de distribución y atentos porque el EURO YEN suele retardarse más al movimiento del dólar YEN el dólar YEN viene bajando viene perdiendo valor del dólar contra el YEN y ahora lo hará también el EURO contra el YEN y fijaros qué zona qué zona de soporte anteriormente posteriormente resistencia y ahora mismo otra resistencia para el movimiento aquí a la baja entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta y luego también ¿vale? debemos de tener en cuenta esta directriz que viene desde el 2017 aquí hay que hacer análisis siempre así a golpe de vista tú tienes que estar viendo todas las directrices importantes los soportes de control profesional ¿vale? las posteriores zonas de distribución profesional luego objetivos profesionales ya los tienes que ir sacando a ojo ya por la flecha porque estás viendo ya estos máximos decrecientes y a partir de ahí sabes los puntos de control ¿vale? los puntos de control en donde más o menos se puede ir marcando el precio ¿vale? donde se puede ir marcando el precio este es el objetivo mínimo pero donde podría llegar el EURO YEN es este nivel porque en este nivel tenemos esta zona marzo del 2017 vale marzo del 2020 ¿de acuerdo? y ahora deberíamos ir a esta zona y porque esta zona como podéis apreciar es el nivel pleno donde hacemos pullback sobre la directriz bajista y hacemos soporte en tercer toque sobre los mínimos de los últimos tres años y ahora mismo estamos en una zona de conflicto que más o menos pasa como veis por el 50% de Fibonacci por tanto punto de control bajadas en el EURO YEN correlación directa del EURO YEN con los índices bajadas en los índices EURO STOX DAX IBEX K40 parisino y luego por otro lado que se puede reforzar obviamente por el caso del SP500 en el cual en el SP como os estaba diciendo hemos testeado tercer toque del movimiento de distribución todo ello es lo que provoca que podamos aprovechar todas las oportunidades del mercado yo creo que llevo 30 minutos no quiero realmente alargar más la situación pero quiero que entendáis que en 30 minutos si sabéis analizar el mercado y tenéis la formación que os estamos transmitiendo en la carrera profesional de trading en la pirámide que como os digo la podéis tener financiada y por 232 euros al mes podéis estar formándoos desde para obtener el primer diploma en España y en América Latina de trader pro de master trader profesional recordar que fijaros bien en 30 minutos hemos analizado el euro dólar libra dólar dólar franco suizo euro libra que os lo voy a analizar ahora mismo ibex euro stocks k40 alemania SP500 euro yen y como os digo nos falta esta la euro libra que la euro libra habíamos buscado largos lo que hemos explicado esos largos en el grupo de señales de trilogy value y ahora mismo en la euro libra tenemos una nueva oportunidad pero ahora de abrir cortos vale esa hay que trabajarla obviamente porque la zona del 093 lo veis ahí hizo un barrido y más o menos esta zona es la zona de control ya para abrir cortos pero hay que abrir cortos con sentido entendiendo cuáles son las zonas en las que se encuentra la euro libra vale que es una zona de resistencia y me estáis comentando por la por el tridente forex si ahora la libra dólar sigue bajando entonces debería seguir subiendo el euro libra ahí está el tema no confundáis el tridente forex que es euro dólar libra dólar y dólar franco suizo las correlaciones que son más potentes entre ellas con la euro libra la euro libra es verdad que tiene una relación inversa con la libra dólar o con el cable pero una vez que llegamos ahí puedo ahora seguir bajando la euro libra perdón la libra dólar podré seguir bajando llegar a un subjetivo y la euro libra simplemente mantenerse o confirmar aquí una especie de resistencia y evitar las subidas entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es verdad que ya nosotros en el euro libra podemos ir tomando ya también posiciones a swing ¿vale? posiciones a swing trading en time frame semanal aquí estamos hablando ya del top del top de las operaciones de los traders recordar que una operación cuanto más pips cuanto más larga es la operación más profesional es el trader y si no buscar quién es el mejor trader del mundo Warren Buffett cómo hace las operaciones Warren Buffett operaciones a años esa es la clave es decir que un buen trader puede conseguir grandes operaciones y gran cantidad de pips o puntos y un buen trader como os digo puede hacer operaciones de swing trading y hablar de miles de puntos en el en índices miles de puntos en el DAX miles de puntos en el IBEX 35 ¿vale? esa es la clave fundamental en el cual nos debemos de enfocar y ahora mismo el euro libra fijaros bien ahí tenemos la situación ¿no? movimiento de 0.93 zona de resistencia en la euro libra movimiento de 0.93 0.92 2.5 aproximadamente cortos hasta la zona del 0 vamos a ponerlo ahí 0.83 y medio esta operativa la habíamos comentado y destacado ¿vale? en diciembre desde nuestros alumnos también ¿vale? es decir siempre aquellos que me venís siguiendo los análisis sabéis que había comentado el punto de entrada en euro libra largos ahora mismo obviamente cortos pero aquí es un movimiento de unos 800 900 pips 900 pips aquí tenemos que trabajar aproximadamente ratio 5 a 1 5 a 1 entonces aproximadamente son como unos 180 por ahí más o menos 180 pips vale para de stop loss por la parte superior frente a 800 de bajada con eso estaremos arriesgando la quinta parte del riesgo frente a 5 veces de take profit y eso es una operación semanal con alta efectividad de ocurrir fijaros bien que seguimos manteniendo desde el año 2017 aquí cuando se formó el canal lateral todas todas absolutamente todas las entradas que nos dio el euro libra cortos de aquí a aquí largos de aquí a aquí cortos de aquí a aquí que se recogió beneficio parcial vale cuando llega al 50 protección todo esto explicado obviamente la pirámide vale y me pregunta Chema ¿por qué pone 5 a 1? bueno es un tema de ratios Chema ratios y proporcionalidades nunca se puede hacer trading poniendo un stop loss a ojo porque el trading lo gana el que tiene ventaja estadística como el jugador de póker profesional vale entonces aquí en el caso por ejemplo de la pirámide ya en el nivel 2 estamos hablando de una parte fundamental fundamental ratios temporalidades gestión monetaria lotaje correlaciones forex tridente forex todo esto es lo que ahora estamos explicando global patrones en gráficos porque lo estamos analizando vale esto hay que tenerlo muy muy en cuenta cuando empezamos a mezclar todo esto luego que si resistencias etcétera etcétera vale que gráficos y que temporales estamos usando Fibonacci todo esto que vamos haciendo ahora es lo que supone luego que tengamos una ventaja estadística vale una ventaja estadística enorme que paramos ir ahora aquí la situación y digamos bueno yo tengo aquí un punto de entrada busco cortos miro la temporalidad aplicó ratio un solo taje y con eso van saliendo muy muy potentes y vamos sacando operaciones muy ganadoras y cuando perdemos perdemos muy poco y esto lo que nos da la ventaja estadística es que de esta manera podemos tener grandes oportunidades para hacer dinero como digo esta semana por tanto recordar que tenemos aquí absolutamente toda la información vale en trilogyvalue.com ahí os dejamos las oportunidades y espero que os haya gustado el web mirario organizado por Trilo y Vale y patrocinado por XM Broker en este movimiento como os digo tenemos muchas oportunidades de inversión hemos visto las 10 oportunidades de inversión más interesantes desde hoy para los próximos días y semanas así que nada aprovechar bien todo ello cualquier duda que tengáis recordar que tenemos toda la información de nuestro equipo de trilogyvalue.com y como sabéis ahora mismo tenemos ya absolutamente financiada la pirámide gran exclusiva de hoy siendo la primera formación de trading con diploma oficial y ahora también avalada con una financiación a tres meses sin intereses así que nada muchísimas gracias a todos se despide Alberto Chan CEO de trilogyvalue.com de la